¡Hola, hola mis chicas del paraíso! Yo soy su amiga lectora y autora Claudia Pérez y hoy continuamos con las recomendaciones buenísimas de la saga Guerreras Maxwell de la señorona Megan Maxwell. Y es el turno del cuarto libro de cinco. Les voy a mostrar la portada. Este libro, como igual que los anteriores, no lo leí en físico, no lo leí en digital. ¡Lo escuché en mi nueva aplicación favorita del mundo mundial, Storytel, que tiene audiolibros con voz humana! Y esta es la portada. Se llama Una flor para otra flor, como les digo. Ahí. ¡Miren qué bonita! La verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho que me guste esta portada. Está súper, súper linda. Una flor para otra flor, como les digo, el cuarto libro. Está escrito en tercera persona, igual que los demás. Y este libro tiene... Vamos a ver cuántas páginas tiene. 555. Ya decía yo que era como más larguito. Les voy a leer la sinopsis para entrar en materia. A este personaje ya lo conocemos, pero ahí les va. Dice así. Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso Highlander Zach Phillips lleve bien. Tiempo atrás, Zach posó sus ojos en Sandra, una joven de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra falleció, sus abuelos maternos las obligaron, tanto a ella como a su madre, a dejar las Highlands, su lugar de residencia, y regresar a Carlisle, un lugar en el que ninguna de las dos conseguía ser feliz. Sobre todo cuando sus abuelos se empeñaron en concertarle un matrimonio. Dispuestos a salvar a su amada, Zach partió hacia Carlisle, pero al llegar allí se encontró con Sandra riendo divertida con uno de aquellos ingleses. Obuscado y con el corazón destrozado, regresó a las Highlands con la intención de olvidarla. Sin remilgos ni medias tintas, Sandra iba ahuyentando a sus supuestos pretendientes, ganándose así la enemistad de sus abuelos, y con el tiempo cargando con la culpa de la muerte de su abuelo. ¡Ok! Ahí les va. Zach. Zach es el hermanito menor, el mocoso, el escuincle, la toso, que se metía en un montón de problemas en el primer libro ese de 6, 7 años, que ahí andaba metiéndose en un montón de problemas en los que Megan, la hermana mayor, lo tenía que andar sacando. Bueno, este es Zach. Estamos hablando que este libro se sitúa, si no mal recuerdo, a mí, ¿para qué les voy a echar mentiras? Mejor les digo la verdad. Y aquí lo tengo. Es 1328. Y el primer libro empieza en 1308. Por lo tanto, estamos hablando que este chamaquito tiene como 20 años, ¿no? Algo así. O sea, ya está en edad de merecer. ¿Ok? Entonces, a Sandra la conocimos en el libro anterior, que es la amiga de la protagonista, Ángela, las que andaban jugando el Robin Hood ahí, este, peleándose con los malos y no sé qué. Bueno, ella, pues, como dice la sinopsis, se tuvo que ir para, para Inglaterra, porque, pues, los, se quedaron sin el papá, que era escocés, y entonces se tuvieron que regresar. Total. Como en ese entonces, Zach estaba más chiquito, pues, ni modo, ¿no? Pues se fue. Tiempo después, Ángela recibió una carta de Sandra, donde le está diciendo que la, ya le encontraron marido, ya la comprometieron, y que la van a acceder a la fuerza, y así. Y entonces, Zach, para luego estar, le dijo, yo me voy por mi, por mi chamaca, voy por ella, la voy a rescatar, como todo Highlander, que quiera a su mujer, y que llega, y que ella se estaba muy contenta con un francés, pero, pues, ella no se dio cuenta, o sea, ella sí estaba acá cotorreando con el francés, pero nos iba a casar, o sea, pero muchacho desesperado y testarudo, decía, ya, 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 ¿saben cómo son los de, los, los, los protagonistas de esta serie? Pues se fue enojado, ¿no? Dijo, no, esta no me quiere, no, que muy sufrida, no, que no sé qué, y se regresó. Total. Pasa el tiempo, y pues no es cierto que no se casa, ¿no? Y va de visita al castillo de Ángela y este, quieran, y va a ser madrina de uno de los hijos de la parejita del libro pasado, que, como les dije, fue mi favorito, él fue el que más me gustó. Entonces, pues se encuentra con Zack, porque Zack y Kieran se llevan muy bien, y son así como que muy amigos y muy cuates, y entonces ellos dos son los padrinos de uno de los hijos, ¿no? De uno de los bebitos, este, de esta parejita, y entonces ellos traen sus piques, ¿no? Se dicen cosas, ahí están, este, peleándose y echándose ojitos, y él siente que la odia, y ella siente que lo quiere, y ahí están, ¿no? Está, este, este estira y afloja, hasta que, pues, dicen, no, la verdad es que como que sí lo quiero, ¿no? Total, parece que ya le dan rienda suelta a la Mortz, parece que ya se van a estar felices y contentos, y luego resulta que, pues, ella tiene que regresar a su casa, porque nada más fue de visita, ¿no? Y Zack le dicen, no, ya vamos a casarnos, y ella, no, pero yo quiero que esté mi mamá. Total, regresan, él la acompaña, como todo hombre que acompaña a su mujer, y al llegar a su casa, pues, se encuentra con que el abuelo ya la quería casar otra vez con un tipo, y la amenazan, y chalalalalala, y se arma el maletitengue y el problemón, y total, ella tiene que mentirle a Zack, y decirle que Zack, que no lo quiere, que ella no va a vivir allá con la raza, con pasar penurias cuando ella tiene su castillo, y todo el cotorreo, y ahí comienza el verdadero problema, y la historia, por decir así. Me gustó mucho, la disfruté, como dije en los videos anteriores, es la misma receta, la misma fórmula, el mismo corte de personajes, pero, insisto, si esto es lo que quieres leer, si de esto es de lo que traes ganas, lo vas a disfrutar enormemente, yo lo disfruto mucho, ¿por qué? porque ya estás, este, ya tienes eso en la cabeza, ¿no? ya traes ganas de leer eso, entonces lo disfruté mucho, este estira y afloja, este de ella, de no me dejo, hubo mucho drama, en cierta parte de la historia, dices, ay, ya, por el amor de Dios, pobre mujer, ¿qué más le va a pasar? Pero, pero me gustó, lo disfruté, tiene su final feliz, igual que los demás, que es importante, como les digo, vemos a los protagonistas, de los libros anteriores, lo cual también está padre, vemos a Megan, vemos a, a la otra hermana, vemos a, a Ángela, a Kieran, la verdad, es rico, es rico ver a los personajes anteriores, a mí me agradó, eh, y bueno, tengo que decir algo, esto sí es spoiler, si no has leído el libro, adiós, no, eh, tuve un sentimiento, tuve mis sentimientos encontrados, en un momento del libro, y lo tengo que decir, ¡híjole, me cayó bien gordo, este, este Zack, en un punto, hay un punto en el libro, donde Zack, eh, critica, la forma de ser de Sandra, le dice, le dice varias cosas, ¿no?, en frente de, de sus hermanas, y de los, y de los esposos, de sus hermanas, y de, las amigas, y así, está todo mundo ahí reunido, y le dice que, no se está comportando como marimacha, y que ella, él no quiere una mujer así, que no sé qué, no sé qué, cuando está Megan ahí, que Megan, pues, pues es así, ¿no?, eh, y es prácticamente como su madre, porque ella lo crió, entonces, pues todo mundo se le va a la yugular, eh, los hombres no, pero sí le dicen, nah, la necesitan pasarte, compa, y bueno, eso, yo lo puedo pasar, porque, pues todo mundo se enoja, y todo mundo dice cosas que no debe decir en algún momento de la vida, pero buena onda, o sea, sí, sí como que capta, que la regó, y se disculpa, y todo el show, y dices, bueno, está bien, ¿no?, todos los momentos nos equivocamos, pero hay uno, un momento que sí dije, joder, su madre, o sea, oh, casi al final del libro, cuando están discutiendo, porque, ella quiere matar, al que mató a su mamá, ¿no?, al, 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 al malo de la historia, y obviamente, pues ellos no quieren, y también es, es perfectamente comprensible, que no quieran, que ya se expongan, porque, sí, son machos, y todo esto, y sí, ellas pueden ser muy, muy, muy buenas, y muy guerreras, y muy, todo lo que tú quieras, pero, bien o mal no tienen experiencia en batalla, al menos, eh, me ganó, está Ángela, y, y Sandra, sí, algo, pero de eso ya hace un chingo, ¿no?, o sea, hace mucho tiempo, entonces, pues ellos, pues ellos sí han estado en guerras, güey, o sea, sí han estado en batallas, yo entiendo perfectamente eso, pero están todos reunidos en la mesa, y, ya hay un momento en que les dice, mujeres, levántense, o algo así, levántense de la mesa, váyanse a sus aposentos, a sus cuartos, a sus recámaras, como le quieran decir, o como digan en el libro, y el halcón, el esposo de Megan, le dice, sac de una orden, o sea, ¿qué estás esperando para obedecer? güey, güey, es, sí, es su hermana mayor, pero es su madre, o sea, lo único que no hizo fue parirlo, pero de ahí afuera, le hizo todo el chamaquito, todo, todo tiene, y le dije, ah, la corre de su mesa, no, o sea, ya, ahí, así, mira, le decía, te voy a voltear, en la boca de un chingadazo, no, ahí sí, la neta, me cayó muy mal, muy mal, eh, pero bueno, es, es parte de la personalidad, y de las reglas que se, que se, usaban, en esos tiempos, en aquellos lugares lejanos, me gustó la parte esa de acción, donde ellas escapen de este cotorreo, la verdad, la disfruté, la disfruté mucho, me gustó, eh, pese a esa parte, porque, siendo Zack, la neta, eh, siendo que sobrevivió, y, y, y que padeció, en la forma, en que el esposo de Megan, trató a Megan, en cierto momento, sí creí como que iba a ser, más, más como quieran, o sea, más relajado, en ese, en ese tema, es lo que yo esperaba, no fue así, pero no significa, que no haya disfrutado la historia, la disfruté, me gustó, y, bueno, cuéntenme, yo leí por ahí, que, que, que para muchas, este era su libro favorito, yo como digo, fue la anterior, pero igual, lo disfruté, ahora sí, cuéntenme, otra vez, cuál es el que más les gustó, y, nos vemos, en el siguiente, video, besitos, y, 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 Gracias.